¡Buenos días para todos! ¿Cómo andas? Hola vecina, ¿cómo vas? ¿Todo bien? ¿Qué tal vecina? ¿Todo bien? ¡Vamos arriba! Uno mucho y otro nada, y eso no es casualidad. Uno mucho y otro nada, y eso no es casualidad. Si el maíz crece desparejo, alguna razón habrá. Si el maíz crece desparejo, alguna razón habrá. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de chalar. Que venga el trigo y que venga el maíz, que venga el choclo pa' de chalar. La crisis en Uruguay tiene dos explicaciones. La crisis en Uruguay tiene dos explicaciones. Cuando no es por la sequía, es por las inundaciones. Cuando no es por la sequía, es por las inundaciones. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de chalar. Que venga el trigo, que venga el mal, que venga el choco pa'hechará Un ladrón me robó todo y al verme tan mal después Un ladrón me robó todo y al verme tan mal después Me está haciendo unos empréstitos y cobrándome interés Que venga el trigo, que venga el mal, que venga el choco pa'hechará Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de chalá. El día que yo me muera, llorenme pero a mi modo, el día que yo me muera, llorenme pero a mi modo, cantando lo que yo canto pa' que no muera del todo, cantando lo que yo canto pa' que no muera del todo. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de chalá. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Marco Velázquez! ¡Grande, Marcos Velázquez! ¡Maestro! ¡Qué letruta! ¡Qué bueno! Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de chalá. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de chalá. Bien, ¿cómo está todo? Vamos a rí... Candidato, bueno, ¿cómo arrancó la propaganda? Yo llegaré, yo llegaré, sábado, domingo, yo llegaré. No puede hablar el polio. Ah, pero saliste como chijete. No, yo recibo órdenes, nada más voy a decir eso, yo recibo órdenes. Ah, saliste como chijete, muchacho. Bueno, salió, empezó la propaganda en la tele, toda la propaganda electoral, ¿vieron ayer? Tremendo, ¿no? Sí. Toda la tanda, todo, todo, ¿eh? La estamos amasando, ¿eh? Vamos arriba, ¿eh? A ver si sale un aumentito, ¿eh? No. El canal cooperativo. No, Montes. ¿Qué quiere arrancar? Arranqué comunista, comunista hoy. Este, bueno, todo. Mañana hay debate, señores, acá en la tele, sí, acá en la tele. El canal de la emoción, mirate el debate acá que vas a ver lo que va a ser eso. Yo voy a venir, le voy a dar manija, le voy a decir. Montes, mañana queremos... Cuquito, mirá lo que dice el pelado de vos, mirá lo que dice el pelado de vos. Mañana queremos un análisis de suyo, del debate. Pero vas a tener el análisis, mija, por supuesto. ¿El análisis? Sí, sí. Bien. Este titular me encanta, Cuca, mirá lo que dice. Prevenzuba de bebidas y leche por nueva taza. Por mí dámelo en vaso, igual. No me caigas la taza, a mí qué le importa. Es una taza grande. Yo la tomo en jarro, querida, o así. La tomo de peco. La tomo del envase. Llamo en la misma taza, igual. Los Teros sintieron el cansancio y el calor ante un Georgia que fue contundente y perdieron 33 a 7. Ni vuelvan a Uruguay, Teros. Ay, no, qué maldad, Montes, no sea así. Escuchame, escuchame, renunciá a Tabárez. ¿Qué tiene que ver? Renunciá, defensivo. 37 goles te comiste, Tabárez, 37. Esto con Carrasco no pasaba. Esto con Carrasco no pasaba, querido. Eso, ¿sabés por qué pasa? Porque juegan en Europa, cobran miles de millones de dólares y cuando se pone la celeta no le importa. Ay, ese es el típico comentario. ¿Eh? ¿Y Suárez qué hace? Nada. Acá ahí en el Barcelona. No, me monte. ¿Qué tiene que ver? Nada que ver, es una broma. Bien los muchachos del rugby, esto recién empieza. Sí, seguro. Así que sigan tirando para adelante y si pueden, pasen la pelota para adelante, muchachos. Porque para atrás, así, así pierden. Así pierden. Pero no se puede, es por reglas que no se puede. Y con razón pierden, querido. Si van para atrás. Bueno, Talvi asegura que una encuesta interna del Partido Colorado los posiciona respirándole la nuca a la calle Pou. Caramba. Es una encuesta que mandó a hacer él. ¿Sabés cómo se llama la encuestadora, no? ¿Cómo? Encuestadora da el más. La encuestadora da el más, vos pagás y vos ganás. Es más, pagando por adelantado, 10 puntos porcentuales más. No, pero lo más feo de esto es que la encuesta lo posiciona respirándole la nuca a la calle Pou. No, 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 no. Primero, está feo que te respiren en la nuca. Pero encima Talvi con esa vocecita, imaginate que no te hable por lo menos. Venís siempre a este baile, imaginate paradito acá, ¿no? Seguís haciendo surf, le dice a Cuquito. Y Cuquito, ganame la elección, pero por favor no me respires en la nuca, Talvi. No me respires en la nuca. Es lo más jodido de todo. Otra que está media piruncha, me parece. ¿Quién? Graciela Villar, la vicepresidenta del Frente. ¿Qué pasó? Dice, vamos a ganar y estoy convencida de que vamos a mantener la mayoría parlamentaria. Alejo. Pero mirá, eso ya no, no, eso ya ni medicación, eso ya es de cogollo para arriba, Graciela. Ese que fumás no es el de la farmacia, Graciela, ¿eh? Ese ya es de un 25 THC para arriba, Gracielita. ¿Viste cómo le dicen al faso de la farmacia, no? ¿Cómo? Boxeador fracasado, le dicen. ¿Por? Y porque pega poco. Me contaron, me contaron. Ah, claro. A la farmacia voy a comprar, ¿para comer? Omefrazol. Pimperán. Omefrazol. Eh, ¿cómo es? Pantomicina. ¡Va! Pantomima. Los medicamentos de la época nuestra, ¿no? Pantomicina. No existe más, es como... Sí, sí. Caramelo de melihuaque. Que son para tirar porque nadie se los come. ¿Quién se va a comer eso? Este... Son ricos. Piedra de azufre. Me pongo piedra de azufre. Ah, también. Bueno, a veces le compro Viagra al pato que me... ¡No! ¿Le han reventado las piedras así de azufre, sí? Sí, 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 sí. Reviento todas las piedras yo. Me hace pa, pim, pa, y hacen pum las piedras. No tires piedra, gurile. ¿Qué lo tiró? Bueno, hablando, seguimos con las encuestas. Dígalo. Encuesta de opción, que es otra consultora, chicos, les digo a ustedes que no han tenido la suerte de tener formación terciaria. La encuesta de opción dice que el 62% de los uruguayos apoya la reforma a vivir sin miedo de la rañaga. ¿Verdad? El 62%, es decir, va primero en eso, la rañaga. De ninguna manera. Puedo aceptar que me saquen el segundo lugar que tengo en cada compulso. Se enoja el guapo. Esto es lo más grande que vi ayer, te juro que con esto... Este me salvó el día ayer. Un delincuente entró a robar a un bar ahí en mi barrio, Millán y Castro, que era el bar Estudiante, ¿viste ahí en la esquina? Entró a robar de muletas al bar. ¿Te das cuenta qué espíritu? Uno tiene dolor de cabeza y uno sale de la casa y este hombre en muleta arrancó para el bar, ¿eh? Y dice que encima se paró en la puerta y dice, vos, qué poca accesibilidad que hay acá para la gente con muleta. ¿No piensan que puede venir un ladrón con muleta, vos? Bueno, es en el bar ese de Millán y Castro, que antes era el bar Estudiante, el bar Prado, que es lo que se llama ahora, entró, robó, no sé cuánto, y tras una rápida respuesta policial encontraron al hombre de muletas en la zona. Se trata de un hombre de 48 años que ahora está detenido. Robó, pero no tenía un auto ni nada. Fue con la muleta, robó y se fue con la muleta. ¿Caminando? Entonces la policía llegó a la hora y media, más o menos, y estaba a 40 metros el tipo de... con la muleta. Che, y además difícil de encontrar, ¿no? Che, ¿quién te robó? Uno de muleta. Pa, está lleno de muleta en la calle que todo el mundo... Enseguida, pa, fue un procedimiento que usted mintió, asertivo de la policía. El único dato que teníamos era que tenía muletas y estaba de buzo rojo y lo encontramos y sin usar ningún dron. Qué bueno. Bueno, les voy a comentar esto, que esto es muy importante. Chicos, camarógrafos, anoten para después verlo en casa. Furor por la versión porno de La Casa de Papel. ¿La versión porno? La versión porno, ¿cómo crees? Porno, ¿qué dice? De La Casa de Papel. No. Dice, la idea fue un productor de cine para adultos. Sí, no va a ser de Mickey Mouse. Sí, por favor. Que ya había hecho parodias de la serie Sprint y Games of Thrones. Ah, Game of Thrones. ¿Juego de Tronos? Juego de Tronos. Juego de Tronos. Juego de Tronos. Los huevos del trono, eso. No. La serie esa, los huevos del toro. Bueno, esa, los huevos del toro. ¡Juición! Escupado de todo ya. ¡No! Bueno, en Brasil fue, en Brasil, que salió la película La Casa de Raquel. No, no. Son los unos. ¡Qué horrible! ¡Qué mentira! Una versión porno que está inspirada en la serie La Casa de Papel, ta, ta, ta. Yo no puedo creer. Es increíble. No, no se puede creer. Mirá que yo he hecho parodias de películas porno acá en Uruguay, pero La Casa de Raquel. No, no. Jamás. La Casa de Raquel. Yo hice todas las parodias, más bien de los de los programas de acá del canal, hice Americando Sex. ¿Ah, sí? ¿Americando qué? Americando Sex. Yo hacía de los pesitos, que me puso los bigotes, trabajaban ovejas porque era todo el tema campestre, ¿verdad? Ay, no. No, no, no. Después hice Amaracándome también, que era otro. Ya sé el segundo. Después hice... Ah, con el programa de acá también. ¿Cuál? Desayuno. ¿Cómo? Desayunos. Venían pedos los desayunos. Desayunos insaciables. No. Lo quieran saber, pero era muy difícil mantener el juicio. Claro. Claro. Y estaba todo. Bueno, después hacíamos... Hice Batman y Robin. Perdón, pero estaba todo el día. El pato hacía de Batman. No. Frutillita hacía de Robin. ¿Viste qué? No, no hay que hablar de los que no están. No hay que hablar de los que... Pero qué igualito a Robin el frutillita. Mundo Turf. Hice con el puchi, con la fusta bajo el brazo. ¿Esta boca es mía? ¿Esta boca es mía? Y quedó así el nombre. No le tuvimos que cambiar nada. No. A Súbete a mi moto sí le tuvimos que cambiar una palabra. No, 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 no. No, no, Montino. Juicio. ¿Eh? Claro, le cambié la palabra, Súbete. Bueno, también participan en el film actores de la talla de Lupán. ¿Lupán? ¿Qué? El que trabajó... Amado de la talla, dice. Ah, Lupán, el que trabajó, ¿te acordás, Pato? En Roscame la víbora. De la talla. No. Trabaja Blanca Álvarez, Mirela Manzur. Ah, Mirela Manzur, la de... Yo, ¿de qué? ¿Están luchando con el carpintero? ¿Eh? Soraya Carioca, Carlos Sousa y Samurai Farías. No. No me pregunten por qué le dicen Samurai que quiero seguir laburando. Pim, pim. 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 Pim.